Música Muy buenas a todos, soy Silcret y estamos hoy por fin comenzando una nueva serie en el canal Se trata de Pokémon Sol Nuzlocke, como bien pone en el título Y bueno, empiezo con Nuzlocke, va a ser un Nuzlocke muy sencillito, vale? Me explico, va a ser un Nuzlocke muy básico Con alguna pequeña cosilla, que sé que os gustará Y las cosas van a ser, lo básico más básico del Nuzlocke, no sé si lo sabéis Es, por un lado, que todos los Pokémon tienen que tener mote, que eso pues va a estar Por otro lado, va a ser que solo se puede capturar el primer Pokémon de cada ruta, vale? Y la tercera es que cada uno un Pokémon está debilitado Tiene que ir a una caja del PC, que es el cementerio Y no se puede volver a usar, y además como en este juego no hay MOs No habrá que sacarlo ni para sacarme os ni nada Y... La extra que voy a poner yo es que voy a tener que recibir un castigo Cada vez que se muera un Pokémon, vale? Tan parecido como teníamos en el subslock, vale? Cuando se muera un Pokémon Yo tendré que tener un castigo para el siguiente capítulo, vale? Así que nada más, empezamos ya la aventura Tienes una llamada del profesor Kukui de la región de Alola Espera un momento Hola, que tal andamos? El día de tu mudanza Alola está ya a la vuelta de la esquina, eh? La región de Alola está compuesta por varias islas Un archipiélago para los entendidos Quizá precisamente por eso hay Pokémon raros a montones ¿Cómo lo oyes? Vivimos raedos de Pokémon Son criaturas curiosas a más no poder Están por todas partes En la hierba alta, en las cuevas, en el cielo, en el mar Yo por cierto... No, no puedo hacer nada, vale? Que hoy hay como una... Esto que no puedo hacer nada Los Pokémon nos suelen sacar las castañas del fuego Y nosotros correspondemos ayudándoles Los entrenadores Pokémon por su parte también combaten con ellos Ahora mismo no puedo jugar contigo, Rocorruf Me pillas atendiendo una llamada muy importante Para darte a conocer a los demás ¿Podrías refrescarme un poco la memoria sobre ti? ¿Cuál era tu foto? Vale Vamos a seleccionar... Eh... La foto Voy a coger al muchacho este de aquí Mmm... Sí Bueno, realmente no sé cuál coger Si este o este Mira, vamos a coger al morenito Sí Y mi nombre Pues hombre Mi nick Ya... Muchos lo conocen Ay no, espérate Está aquí como diferente Normalmente con el select se cambia a mayúsculas y minúsculas Si no estoy equivocado Pero bueno, no, no está así Ahora sí Start Silkred Sí Vale, perfecto Así se lo haré saber al personal Silkred Fiu, ese nombre tiene gancho Te azota con la energía de un rayo Pues eso No veo la hora de conocerte en persona Nos cuelga ya Sí Que será mejor que empecemos a preparar la mudanza Vale Ahí se ve el ticket Hay unas fotos Un bicho ahí Vamos No ha puesto nada Pero vamos Sé perfectamente que ha dicho a por ella O similar O ahí está Vamos Ups Te acaban de como de acorralar Y no tienen cara de buenos amigos Sinceramente Y se fue Pokémon Sol Presentado por Game Freak Tres meses después Vale, esto ha pasado hace tres meses O sea Nos ha costado tres meses Hacer la mudanza Vale Un niño corriendo por ahí Saltando Lo que hacen los niños Con un ¿Eso era un Rock Roof? Creo que sí Ah, mira como nos da la bienvenida Lola Este sol tan radiante ¿Qué calorcito tan agradable hace aquí? Bueno Manos a la obra Voy a ponerme a desempaquetar las cajas Miaoz Miaoz Llama a Silcret El Miaoz de mi mama Estamos a vista de Miaoz Un jinerito Peluche de Pikachu Peluche de Pikachu La Wii U La tele Bastante Guay Yo durmiendo en la cama Miaoz Ahora Día de pavo En toda la cara Para despertarnos Ah, no, vale Nos tenemos que mover Ahora Miaoz Son cajas llenas de cosas de la mudanza Vale Cariño al corda Estas dos máximas Indispensables Para todo aventurero X Y guardar Básicamente Guardar Opciones Vale No tenemos nada más Un globo tan Terracio Tan pequeño Como este Se aprecia a distancia Entre el canto y a Lola Vale Este está En peluche de Pikachu El Pokémon ratón Es una Wii U El Gamepad El Gamepad Tiene una pantalla Dios mío Como si no supiera Lo que es una Wii U Tanto el cojín dedito Como el poca señuelo Tienen arañazos de Miaoz Por doquier Miaoz ¿Vienes conmigo o no? Miaoz está ahí Va a jugar con el Cojín Con el puff dedito Que tengo Vale Hi mama Has dormido como un tronco Estabas cansado Tras el viaje ¿Verdad? Bueno Estarás impaciente Por ver que Pokémon Hay por a Lola ¿No? Pues claro Ah si me gusta Yo también tengo Muchas ganas De ver como son Ahora vivimos en a Lola Que es uno de los Destinos turísticos Más populares Seguro que los Pokémon Que viven aquí Son todos amistosos Y están de buen humor Anda Llámen al timbre Debe de ser el profesor Kukui Ve a abrirle ¿Quieres Silker? Ya estamos haciendo recados Vamos a empezar No, no estamos haciendo recados La gente Se cuela en mi casa O tengo la puerta abierta O no sé O tiene llave Igual tiene llave Veo que habéis llegado De una pieza ¿Cómo está? Silker Yo soy Kukui Un placer conocerte en persona Debeis de estar cansados Después de este viaje Tan largo hasta Lola ¿No tenéis jet lag? Miles de kilómetros Separan a Lola y Canto Aquí es pleno día ¿Qué sorpresa, verdad? Profesor, ¿cómo está? Llegamos ayer Hombre, aquí está La señora de la casa Bienvenidos a Lola Todavía recuerdo Verle combatir Contra Todos los líderes De gimnasio de Canto De hecho, casi diría Que fue entonces Cuando empecé a interesarme Por los Pokémon de Lola Y al final He terminado mudándome aquí Fíjese Ja, ja, ja En teoría visité Canto Para estudiar los movimientos De los Pokémon de allí Pero fueron los líderes De gimnasio de Canto Quienes terminaron leyéndome la cartilla Bueno, pero menos Canto Y más a Lola, ¿no? Venga, Silke Vamos al pueblo de al lado Que el Kauna Te va a regalar un Pokémon ¿Un Pokémon? Eso es El Kauna de Pobrolili Siempre regala Pokémon A los niños aventureros Pero no le hagas luchar Con sus Pokémon Porque como entrenador No tiene rival Vaya ¿Te van a regalar un Pokémon? Pues el Kauna Debe ser un tipo genial Vamos, Silke Tienes que prepararte ya En la caja de cartón De tu cuarto Hay una bolsa Y una gorra Cógelo todo, ¿vale? Por cierto Me parece que te dejé Una guía de máximas Encima de tu escritorio Que ya he leído, mamá Oye Ya me están dando ganas A mí también De ver cómo es esa gorra Pues en cuanto pueda Me la voy a quitar Y lo sepáis Simplemente para cogerme Ah, la gorra y la bolsa Es verdad, digo Solo para ponerme la gorra No, ni la mochila Vale, deportivas Pantalones Muda limpia Camiseta Y gorra Estupendo Tenemos todo, ¿no? ¿Se ríen con el Miaoth? No sé ¿Se habrá contado un chiste o algo? Veo que lo tienes todo a punto Ve con cuidado Y pásalo bien Voy a abrir todas estas cajas Y todo estará mucho más despejado Para cuando vuelvas Con tu Pokémon Que gorra más chula Es como lo que se dice, ¿no? En plan de Que gorra más chula Y... Aunque no lo sea Al Miau se ha hecho gracia La broma No sé Tu madre está loca Y contenta Porque vayas a recibir Tu primer Pokémon, ¿eh? Vamos a Pobrolili Seguro que el Kauna Te da un Pokémon Que es Canela Fina Creo que mi madre Lo que quiere es que me vaya yo Ya de casa Y... A hacer una aventura De un niño De... Eso Pokémon Vale Digo Pues igual Allí también hay algo para mí Pero no No había nada para mí Y... Bueno, vamos a salir pues Vale Eh ¿Qué es por aquí? Vale, pues dímelo Como a lo lejos Ah, pues a ver si tengo correo No, no tengo correo ¿Y mi garaje? No tengo vehículo A ver Kukui Como dije antes Bienvenido a Lola Un auténtico paraíso para los Pokémon En Lola la gente y los Pokémon Viven juntos y en armonía Ayudándose mutuamente Pero lo más importante Es que si te acompañan tus Pokémon Puedes llegar a todas partes Por eso tenemos que encontrar el Kauna Cuanto antes para que te dé tu Pokémon Vamos por aquí Pobrolili está a un tiro de piedra Pues venga Hola niño Veo que estás más feliz Que en la pelea dispasionándote por la Lola Pues yo no voy a ser menos Me han entrado unas ganas locas De ponerme a correr Mandé a pulsar el botón B para correr Vale Pocorros Vale no No había nada por aquí ¿Tú qué? El poder que tiene la tecnología es increíble Con solo pulsar un botón Se puede intercambiar Pokémon Con gente de todo el mundo Y también retarlos en combate Hay un poco de Pues eso Explicándonos un poco las funciones Y todas estas cosas Una piedra No puedo ir hasta allá Yo tengo un afán Bestial Por tocar todas las piedras Que me encuentro Bueno bueno Silkret ¿Qué te está pareciendo Lola? Está muy bien Así me gusta Con entusiasmo Todo es más emocionante ¿Verdad? Ya lo creo Mira un entrenador Pokémon de Lola Profesor Kukui Me tienen que recomendar Algunos movimientos De esos bien chulos Pero si tú Ya sabes Qué movimientos Prefieres usar con tus Pokémon ¿A que sí? Cuando aprendas movimientos nuevos Avísame Y echamos otro Con boate bien guapo Un Pikachu en la hierba Saltando Fíjate bien Si te adentras en la hierba alta Junto a tu equipo Podrás atrapar Pokémon salvajes Y luego los entrenadores Miren la fuerza de sus Pokémon En emocionantes combates Adelante Jungos Anda Tú te acabas de mudar ¿no? A ver si quedamos Para echar un combate Como ves Tener Pokémon Te permite conocer gente Y sintonizar De una forma especial Y ahora vamos Que Pueblo Lili Está a la vuelta de la esquina Pueblo Lili ¡Hala! Pues ya hemos llegado A Pueblo Lili Aquí la gente adora Un Pokémon muy especial Llamado Tapu Koko De hecho lo consideran El espíritu guardián De la isla ¡Eh! Qué extraño ¿Dónde se habrá metido Esta chica? Habíamos quedado aquí A lo mejor Es aventurado Por la senda Malajo Que lleva Las ruinas De Tapu Koko Silke ¿Te importaría Buscar al Kauna Tú solo? Preferiría quedarme aquí Por si aparece mi ayudante No te preocupes Que si ves al Kauna Lo reconocerás al instante Tiene una pinta De Kauna Que no veas Ahora que tal niños En la hierba alta Pululan todo tipo de Pokémon Y es como un cofre Lleno de tesoros Sí Lo que tú digas Solo con tener a tus Pokémon cerca Tu vida ya va a ser Mucho más feliz Cuando comes Juegas O pasas tiempo con ellos Te ayudan de amor y calidez Vale Aquí entro en la casa de la gente Mi Rogroof es un amor ¿Sabes qué me hace de guardaespaldas? Viene conmigo cuando me toque Ir a hacer recados Y vigila la puerta Cuando duermo Pues muy bien ¿Qué tal señora? Aunque cuando lo encontramos Era un Pokémon salvaje El Rogroof se acostumbró Enseguida a la vida En esta casa Cada vez que lo voy a jugar Con mi hija Se me pone una sonrisa en la cara Que Vamos sí Que le estabas dando de comer Y dijo Uy pues yo Me interesa quedarme aquí El Rogroof no es un tonto A ver tú qué Mi hermano se puso a jugar En el barro con su Pokémon Y acabaron los dos perdidos Qué risa Están muy unidos Es como si ellos también fueran hermanos No te da Celos ¿Sabes qué hace Rogroof para demostrar su cariño? Te restriga las rocas que tiene en su cuello La verdad es que duele un poco Así Tiene como un collar de De rocas Así Los humanos y los Pokémon Somos iguales Si nos ponemos las botas Nos entra un sueñico Ahora que Gusto que se levanta Servidora cuando duerma Como un tronco Cosa mala Cuando uno abre la ventana De noche Se cobran en la casa La oscuridad Por eso nos entran Unas ganas tremendas De irnos a dormir Entra la oscuridad ¿Qué dice loco? ¿Qué dice loco? Entra la oscuridad Es que no sé Yo no les entiendo La verdad Se dice que los antepasados De los actuales habitantes De la región Llegaron atravesando los mares Y con sus Pokémon Contribuyeron al desarrollo de Alola La forma que tenemos De relacionarnos con los Pokémon Varía de una persona a otra Algunos nos acompañan En los combates A otros en la vida Qué profundo todo Vale ¿Dices que hay algo En las ruinas? Pues para allá que va A ver que hay por aquí El entrenador Pokémon Más importante de Melemel Es Kaudan El Kauna Ahora mismo no sé dónde está Pero debe de estar Entrenando a alguien por ahí Vamos Que no quieres que me acerque A tu casa O a lo que sea Que estás custodiando Cuando hace buen tiempo Y sopla una brisa tan agradable Dan ganas de salir a pasear Los Pokémon son criaturas Verdaderamente misteriosas ¿Sabes que a veces Han surgido Pokémon De la hierba alta Para ayudar a gente en apuros? Pues escuchan Gritos de vez en cuando De algún Pokémon Vamos a chequear La nimia esta Que se ha metido por aquí Senda Mahalo Antes dije Malajo Mahalo O Mahalo Como quiera que se pronuncie Vamos a ver No salgas de la bolsa Por favor Si alguien te ve Estaremos en un buen lío Chan 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 ¿Qué cosa? Dice soy libre Hasta que vienen Tres Spearows Ahora que de miedo Se te comen ¿Pas algo? ¿Estás bien? Tenía una mala cara Ayúdame por favor Salva a Nebulilla Cosmog Están atacando Unos Spearows Pero tengo tanto miedo Que no me responden Las piernas ¿Sabes tú Que no tengo Pokémon? Ostras Vale Voy despacio No Vale Da igual Ir despacio La gorra La gorra Sobre todo Protección Vale No debería de haber He hecho eso Vale Le ha pegado Una leche A los tres Spearows ¿No? En plan Como mola Como un rayo Moog Ay menos mal Otra vez intentando Utilizar tus poderes ¿Por qué? Sabes es hora Que luego tu cuerpo No responde Que no puedes moverte No soporto verte así Me siento tan culpable Tú me protegiste aquella vez Y ahora no he sido capaz De hacer lo mismo por ti ¿Eh? ¿Qué es eso? Cosmog Que piedra tan brillante Su resplandor es muy reconfortante Ah perdona No te he agradecido Por que hayas salvado A este pequeñín Muchas gracias de verdad Si hombre Yo estoy aquí en plan de Casi me mato Casi me caigo Por una cantilada Nada más llegar a Lola Mi madre en plan de Me quedo Sin hijo Y tal Pero nada ¿Y tú eres? Creo que esta piedra Te pertenece ¿Y tú eres? La piedra brillante Metes lo que acabas de obtener En el bolsillo de objetos clave ¿Puedo pedirte un favor? No digas a nadie Que has visto a este pequeño Por favor Te ruego que lo mantengas En secreto Y tú vuelve a la bolsanda Cos ¿Y tú eras? Perdona Me da miedo Que pueda volverle A pasar A pasarle algo al pobre ¿Te importaría acompañarnos Hasta la plaza de Pobrolili? Pues sí Pero no me has dicho tu nombre Maleducada Tira pues Nada Hola Silcret Parece que no has encontrado Alcauna Pero si a mi ayudante ¡Qué bien! Bueno Pues vamos a hacer Las presentaciones formales Este es mi ayudante Ah Eh Sí Hola Me llamo Lilia Lilia El ex Silcret Acaba de mudarse a Lola Cuento contigo Para que le expliques Un montón de cosas ¿Vale? Vaya Si que conoces al profesor Kukui Es un placer Ya está de vuelta Kaudan nuestro Kauna El elegido por el espíritu guardián Sus excepcionales dotes de entrenador Son reconocidas en toda la región de Lola ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Hombre Kaudan ¿Dónde te habías metido? Hemos estado buscándote Soy el Kauna de la isla Tengo muchas responsabilidades que atender Dime Lilia ¿Ha pasado algo? Me ha parecido ver a Tapu Koko volando Pues verá Nebulilla fue a cruzar el puente con mucho entusiasmo Cuando le atacaban unos Spearow Por suerte este chico estaba allí para acudir en su ayuda Pero entonces el puente empezó a caerse a pedazos Y cuando parecía que ambos iban a caer al río Aparecía el espíritu guardián y lo salvó ¡Guau! ¡Menuda historia! ¡Oh! ¡Tapu Koko nuestro espíritu guardián es un tanto caprichoso! Tu noble gesto ha debido conmoverlo Kukui, esto hay que celebrarlo Creo que ha llegado el momento de que este valiente joven comience sus andanzas como entrenador Hagamos la entrega de su primer Pokémon Me alegro de conocerte joven Yo soy Kaudan, el Kauna de la isla de Melemele Te doy la bienvenida a la región de Lola Kukui me ha hablado mucho de ti Así que me alegro de poder conocerte al fin en persona Muy bien, venid aquí pequeños míos Quiero que conozcáis a alguien Empecemos por el Pokémon de tipo planta Rowlet Después tenemos al Pokémon de tipo fuego Litten Y por último al Pokémon de tipo agua Poplio ¿Qué Pokémon quieres que te acompañe en tu aventura? Pues, si no lo recordáis Hice un vídeo explicando qué inicial queríais que eligiera Y bueno, aunque al final va a ser Nuzloc y demás Y no sé exactamente cómo dije Pero bueno, como puse en la encuesta Y salió ganador Poplio Pues Poplio Es el Pokémon que voy a elegir ¿Te cantas por Poplio el Pokémon de tipo agua? Sí ¿Has elegido Poplio? Cuando la elección es mutua Significa el comienzo de una amistad sincera y duradera Muy bien Comparamos si Poplio te acepta como su entrenador Ven aquí Poplio No viene Poplio te está mirando fijamente Con sus ojos enormes que tiene ¿No? Pop Sí, sí Sigue bien, sí La Lidia se ha quedado como flipada En plan de No, no, no iba Has abrazado con cariño a Poplio Muy bien ¿Popli? Parece emocionado Fantástico Parece que Poplio te ha aceptado como su nuevo entrenador Os habéis elegido el uno al otro Ha sido algo mutuo Estoy seguro de que vuestra amistad durará para siempre Vamos a ponerle un botón a Poplio Y va a ser un Poplio Macho Así que Voy a poner Divazo Divazo Es un divazo Divazo se han ido al equipo Ya sabéis que tienen que llevar todos mote Así que has elegido a Poplio Cosimo Ya está fuera de la bolsa Qué revoltoso eres Claro, te entra la emoción y te sales de la bolsa Mira, no pasa nada porque estamos con Kukui y Kaudan Y ellos siempre te cuidarán Pero Cuando estemos con extraños Quédate dentro De la bolsa, ¿vale? Es muy buen Pokémon Cuídalo bien, por favor Ahí lo lleva, Silcret Ya tienes tu Pokémon Así que ¡Ya eres un entrenador! Y la guinda del pastel es que te voy a hacer un regalo chulísimo Una Pokédex La Pokédex es un dispositivo de tecnología muy avanzada Que sirve para registrar Pokémon Cuando te cruzas con un Pokémon Sus datos se almacenan en la Pokédex de forma automática Tu nuevo Pokémon Poplio también se habrá registrado Échale una geada Y esto de aquí es un pasaporte de entrenador Que he preparado para ti Silcret Seguro que tu madre está ansiosa por ver de cerca tu Pokémon Anda, corre a enseñárselo Vale Pues Vamos a Todo aquí cosas nuevas Vamos a darle primero a la Pokédex Y registrar así un poco en plan de La entrada que tenemos Poplio Se le conoce por su inteligencia y predisposición Se agrega agua por la nariz Para hinchar globos con los que golpea a sus rivales Muy bien 1% de la Pokédex Pues vamos a dejar por aquí este primer capítulo de Pokémon Sol Nuzlocke Espero que os esté gustando mucho el vídeo Y la serie que vamos a comentar en el canal Que sea así Que le deis a like Y que nos veremos en próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!